bienvenidos mis amores de vuelta a otro episodio de el arranque de league of legends con el alistar el toquito la vaquita hermosita hermosita y bueno un arranque es bastante curiosa el único tanque que tenían ellos era tam kench un campeón muy muy fastidioso yo yo los tan que ofrecen muy buen pil no son como yo que yo con la lista de gente con la w y la cuy y a ganar putazos entonces en nuestro equipo tenemos un ya suyo y un y un ya afortunadamente en el mid del mid decidió irse con un galio mid lo cual era bastante bien la que nos ofrecía muy buen tanque y obviamente daño mágico que era lo que nos falta aparte de eso pues también tenemos como el pil que se le puede hacer un y para que carrera afortunadamente ellos tampoco tenían pues como el mayor cc del mundo excepción d de la ni pero pendiente no había mucho de que preocuparse nosotros teníamos por nuestro lado es una caixa una caixa que en la game eso es un free win obviamente con el chi también o sea entre caixa y que es un hiper cartes miedosísimo y él ya su obviamente pues también podía podía fastidiar un poquito el que comienza por el club le hacemos el pil y no faltan los que flamean creo que ahí fue cuando no me acuerdo en este momento flamear en fin le hacemos un poquito dos golpecitos a él al grompo cosa que cualquiera puede agradecer no entonces comenzamos la caixa bastante tranquilita una línea voz que puede ser muy peligrosa sobre todo porque si una civil sabe pues uno no es capaz de es muy difícil entrarle con alistar con la w cuya que se recupera maná pero de todas maneras siempre se termina comiendo la culpa normalmente se ahorran la w y uno les entra con la culpa y de todas maneras que es como el cc más grande que tiene la lista de saco y bueno como siempre estoy comenzando con los tanques con la monedita yo sé que no no da el bulki que uno quiere pero a mí me ha gustado muchísimo muchísimo creo que uno empieza un poquito sufre más o menos el early pero ya después me parece que es mucho más rentable sobre todo con el negocio que hicieron a la moneda antigua y que ya por el game es muy difícil darle un último golpe a los súbditos pues como para que uno no pueda obtener el oro entonces más bien con la monedita uno simplemente deja que los dos minutos caigan y ya en fin como siempre la frase de la fase de boda aburridita y aquí tratan de entrar en un medio de desgaste al tanques cosa que no es que no hacía mucho más me desgastaron y bueno boda aburrido vamos a ver el día subo como estaba por aquí en top más agresivo pero no tanto y es que tenía el conquistador no el conqueror y es bien rota bien rota que esta maestría y por aquí y farmeando y y como están en mí una ni si managua de foque putas hace una ni si maná una ni se lo tiene que tirar con magica es animalísima cuando me lo puedo creer no puedo creer que una ni no sepa familiar con la cuba no puedo creer que nadie no sepa familiar con la cun con razón ganamos vamos a nuestra hermosa que ha caído y aumenta línea y ahí me pegué como que una media media fastidia pero el desgaste bueno no logramos tumbarse hace tan que es que lo que les digo tan que es un muy fastidioso de ganar aquí me iba a ir yo y active la y me iba a ir pero pero el manada no tenía más ese estado de caída que debo por ahí muy rato yo me que como que guate porque viéramos podría hacer algo tú me logró llevar un poquito allá la alguno pero ese flash nos fastidió entonces la solan la kinder perdón y allí no sé por qué no se metió y no sé por qué no matase tan que se mató a mí y bueno ya ya mejor al menos me llevió aquí líquido con bastante oro pero lo que me interesa y por qué no un básico tan que se le pegó un básico y se abrió como que no tranquilo y aquí se muere de la forma más pendeja del mundo y nos deja así vivir con aquiles asistencia mientras nuestra casa estaba en la inmunda y bueno yo pues yo en este momento no necesitaba estar como quede porque era preferible que hubiera quedado bien muestra nuestra caixa que vemos como es ella subo pega y pega y pega ese conquistador lol cuando los campesos lol lo las así se llaman el top con line nada que perro vamos a ver nuestra ni que no sabe meter curva bueno y se metió la cuestión estimar si se metió la q porque cuando mete la q reduce el cd de recuperar con semana debería estar es explícito explicado en el costo no peguele al tanque maldita yo sé que están en el equipo contrario pero es que me estresa que sean tan malos ahí se alcanza a chupar el estómago de mi alistar porque hace pero bueno yo también me quedo medio tocadito sobre todo porque la sigo tenía el red y listo donde volvemos a la civil por favor a la civil y es que no puedo creerlo tenía otra vez el flash no como que me quite y ahora sí por fin nos logramos llevar uno pero es que muy como le digo es que salinas muy fastidiosa tan que sea muy heavy y con la de la civil cuando son buenas son son muy difíciles de no sé por qué la torre le está y lo peor es que les diga para que está muy bien la kindre es bastante bien se llevan al ya soy uno aquí empieza ya como a penar un poquito porque claro empieza a llegar el de campo muy duro fin hay un consejo y es el camp plan normalmente el camp plan ya no están llevando tanto con con cleptomanía sino con bueno y no hicimos el dragón rojo pero no había necesidad de concreto manía sino con una garra verde cita la que le había permanente porque él está ya los barriles y al estaría los barriles es como si estuvieran combate entonces espera uno hace una carga o descargas con esos barriles sin necesidad pegarle al al rival perdón y con una q que le meta uno al campeón enemigo de una pun se gana la vida adicional extra por eso es que está muy roto ese camp plan porque aparte de que farmea pues como sigue formando siempre un camp plan tiene esa vida adicional gratis y pues claro se había gratis vida gratis aquí la kinder es bueno demasiado random ese día aquí el vino debe haber entrado pero bueno se encargaron a llevar una kill pero eran cuatro los que están y pues obviamente acá va a entrar unos y las dos los cuatro entonces la ni se lleva una doble un doble asesinato no puta madre pero tenemos un infernal y siempre que uno tiene un infernal la verdad que se queda más tranquilo esa doble de caixa que es una puta pasada donde donde fuera un campeón como zona o algo así de puta madre desgastamos un poquito la maestría al estar está rota pero como me estaban tradeando tan fuerte y sobre todo el tanque es que me puede estudiar y todo pues no aguanta y el stundela a mi madre mí al galio lo que está metiendo creo que está haciendo sí más fula p la madre otra para mayo y obviamente saben y convivir con red no se saben y convivir con red debería estar era hostigando mucho más al galio seguimos como siempre ellos ni siquiera el show y nivel 6 mientras saltan que creen tan quien quiera 6 y bueno y vamos al desgaste al desgaste y yo pues como para que no nos puse en tanto el elemento una cual es mío sí sí sería posta que a los niños porque como nos puse mucho no la pueden mirar y en fin uno los estica y como como si para venir el jungla canquear porque puede que lo sepan porque tienen muy bien guardiado eso pero también puede que no es ese tan que nos con esa lengüita de miata uno se lo pela la verdad y ahí ese fue malísima mía malísima tanto que me toca tanto tanto que me toca hacer ese flash en este mal o hacer esa como mal hecha pero es que se hubiera entrado bien no sé por qué a veces no me responde yo creo que es la edad saben chicos que no está viejito y todos se empezó a joder y estos vídeos o sea no está muy bien tenía muy buena visión y bueno pues siempre se alcanzan a llevar al gil así que tengo buena no no tuvo que ir solo a 11 ok vamos a base y yo ya me empezó a a hacer el solar y obviamente hay que rushearse yo trato siempre de rushear mil solarios ya tengo las boticas mejor el medallón y a rushear el solar y dependían gracias a ella ya está hablando ya como viejito madre el amor hermoso como era mañana pero hay veces en las que como que me hace falta un poquito de oro de vida entonces simplemente ahí me dice él el cristal de rubik igual sirve con el medallón no más entonces no es tan rando ya que no puede mejorar el medallón no más y me da y me da un barcito más lo cual es bastante bien aquí no sé por qué la caixa de hacer eso de pronto porque ya los niños venía pero en general no hago en por el tanque si no es todo tan mal el galio buenísimo aunque un juez estundeán es bien bien fastidioso el campo de la kindred buenísimo aquí la de g o foc no él y una doble perfecto el jazz o a 13 no es tanta la fe ya así que uno digamos que se tranquiliza un poquito y el jefe con esos dos asesinatos están tan y aquí vienen para que entra uno pues porque no se podía tanquear la torre y obviamente se tuvo que gastar el flash y todo y ese voló pero pues sin flash y si no tenía destruye nuestro y la primera torreta y si yo lo hubiera seguido pues hubiera sido más fastidioso no es tu base ping pero entonces uno pues también le toma este ping mono y se venía un montaño que siempre la idea era no dejarle las no dejarle nada la kindred no sé si ustedes al principio de la partida vieron que yo le hice señas aquí al allí de que tomara este cangrejo aparte que el cangrejo estando mucho oro claro a la quinta no se le pueden dejar las marcas ni por el putas empieza a joder unas marquitas y nos jodemos aquí no me acuerdo que me quedé esperando yo bueno aquí como pueden ver es mi celaje a la región ninguna mejora el ojo indomada hay gente que se lo haga que se mejora que se rusia me la mejora el ojo y no más así no así no hayan llenado la misión eso también se puede yo prefiero siquiera tener simplemente la primera parte de él desde medalló no sea donde se aumenta el oro a 45 creo que es la primera evolución de la moneda para 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 poder empezar a fabricar me por ejemplo lo que yo les decía la edad de la legión que es muy muy bueno muy bueno y también pues a medida que uno va a estar quedando vida pues ya ya todo tranquilito tiene aquí llegaban ellos y miren cómo me van a volver un momentico aquí estoy yo con mucha vida y miren salgo y ahí con la mitad de la vida y no había hecho pues no tan que mi niño ni entre ni nada sino que era un desgaste muy bravo a que habría podido entrar yo pero no es que está demasiado demasiado tocado tenía la última y galeo madre mía galeo la hizo muy bien la toma que no tuviera el guantelete no había necesidad tampoco y en fin de grasa costando muchísimo muchísimo esa torre pero la ventaja a nuestros otros dos como haya su un para para que fastidiar ahí bueno y obviamente se nos va a la torre y tenemos que retroceder porque pues porque acá bajo era aquí ya mejor me toca echarme la última pues como para que no me mataran y bueno aquí ya lo comentará yo cogemos al tan que si yo también barra con una muy buena vida gracias a la kindred y nos llevamos a kindred día tan que el siento más asistencias y bueno para tumbar la torre de voz naturalmente aparte perdón de que hay un dragón de montaña madre mía medio y poco que hipo y bueno ahora si nos hacemos esa torre fría entre comillas pues tenemos un día y una caixa y no sé por qué no se quedan como entre uno y lo otro aquí ya hagan plantilla la última pero pues nos vamos a y tiene esas torres a mí sí que me ama me ama y casi se muere haciendo un blue loles a mí era mala pero la buena o sea pues iba a 20 y no sé por qué se rusa es bueno le toca rusearse penetración mágica porque cada vez un tanque mágico por naturaleza entonces bueno al menos lo fueres a hacerse vida más la familia con todos los fuertes que habían ahí ya tengo una ventaja bastante interesante no en 15 no mucho en oro como pueden ver sólo llevamos dos de oro al minuto 15 pero con estos dos dragones es como una ventaja fantasma o sea nadie la va a notar pero por ejemplo iniciamos una team fight y tenemos un dragón infernal de ventaja tienen un gi y un jazú se nota muchísimo aparte de que si logramos hacer algunas kills pues tenemos en los objetivos muy gratis gracias al dragón de montaña eso es muy importante aquí bueno entre yo y pues no cree que fueran a entrar tan feo ahí se sacrifica bastante curiosas de allí como sin necesidad sobre todo porque no había nadie tanqueando por ejemplo si el galio hubiera entrado claro uno tanquea y espera ya todos los demás tanquean como siempre diciendo como siempre les está diciendo es un fastidio un fastidio de campeón pero no lo logramos llevar que lo que yo les digo no está a punto de matar a alguien y se lo traga y uno se apuntea y aquí la última galio buenísima y yo sí me toque porque no tengo nada en la caída y la acabo entrando y se salva y se vuelve desde alcanzar nadie la seca y si va a ir y como que hay no no mejor me mato y punto se mató no como que guarda y ahí pues digamos que logran ellos mantener como que esa diferencia de oro que no pase de 2000 un número de aquí yo también hago debería estar diciendo el solar y no me alcanza lo bueno es lo malo de lo malo de ser soporte que el oro nunca de alcanza para nada si vaya a 117 aunque bueno la el tanque encima más o menos bien entre comillas y listo aquí la ni hostigando allí como como todo random y que era consejo ni a otro en montaña lo que me te saca esa con esos con esas puntas esas pendejas no tiene un nombre aquí le quito la visión del río h tanques y seguimos hay quien trató no como de hacer este es lo malo que estas divisiones como de platino bajo que aún así la gente what eso fue un flash del jazz wow esa no me la sabía yo pues me la sabía es un flash un flash pero pero bastante agresivo de esta manera siguiente a su nueva feriado se va 23 igual que el campo en el que antes el gran plan tenía más asistencia hacer como naturalmente en la clear way bus madre mía la deleta que lo metieron hace por aquí la clear way decir es muy fastidiosa y no permite que uno pueda pulsar con tranquilidad aparte tenemos también el camp plan que tiene una clear way muy 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 alta y bueno aquí me empiezan como a pasear bastante yo no hay la última lista la cantidad de esas cuestiones al que y bueno ahí estudiamos al tanque le toca hacer de todo les toca gastar el real y el flash por lo tanto salimos nosotros un poquito más ventajosos ya que ellos no tienen sumones para una próxima partida y eso sí que es importante de nuevo tienen otra vez esas clear way muy muy fastidiosas o sea miren lo que lo que van a tumbar está clear way o sea ni siquiera vamos a alcanzar a tocar esa torre ya la limpiar entonces eso se hace muy muy difícil de de pushar miren que no hemos sido capaces de de hacer crecer esa distancia de oro mantiene la misma y se mantiene la misma en 15 están iguales acá veo yo como que la la kindred estaba como muy chistosita y ahí se le fue me le pico una doble bucubia y que un poquito pintada en fin esto que toquen esta torre pero no son capaces y toca ya irse y bueno se logran llevar afortunadamente la muerte del tanque entro yo con la w como para ver si nos alcanzamos a llevar a alguien y si nos llevamos a dos y por fin por fin después de años podemos tumbar esa torreta de mit que era tan valiosa y que se nos viene ya el tacón de montaña como pueden ver yo pingueo como un mongólico todo eso pero aún así se alcanzan a hallar esa torre es que ya allí estaba muy muy chévere hongo y más que ser algún de montaña y bueno yo bastante gripe pero lograr llevarse también a la kindred entonces nos llegamos por ningún equipo sin junglas y ya la por fin después de tanto rato nuestra distancia de oro comienza a mejorar casi 6k de oro y un dragón de montaña y que lo que estaba haciendo yo pues preparando lo que es preparar lo que simplemente guarde a uno por acá limpia que no tenga nada en sitios estratégicos y no quise cuesta gastar mi tercer guarda en tercer lugar lo puede tener uno parado para otra visión en otros lados es aparte que putas es aquí se ríe ya porque yo le doy al puto a mí no porque no porque porque le di al vídeo de balas y es que se había puesto el minión encima al cansar madre y pues claro muy difícil ya uno como queda leal al puto coso en el tanque logra también preparar un poquito el dragón y limpia al menos el bar y también le otorga visión entonces bueno el tanque será bueno para que pero obviamente gana siempre el mejor sigo entrando yo trato siempre como de pegarle a la kindred no sé si ven que trató en entrarle al al tanque es falcan plan sino como a la kindred a la civil que son los más fastidiosos y aquí la ni de leteando como siempre que son buenas para eso aquí salve mal a la a la kindred porque no tenía nada medio humana para la como pueden ver y nada entonces siguen con la clear way del demonio que no dejan hacer absolutamente nada el gallo interesantísimo pero bueno aquí se los matan a los tres es cuando empieza uno como decir no hagan el trabajo porque porque ya tenemos 4k diferencia no es mucho no es como que ya bruto la remontan pero nada está ganado aunque tengamos dos dragones de montaña entonces que hace uno pues uno no puede entrar ahí no sé ni por qué dice esta cubeta cuba y en las que no calcula mal a w y termina tirando la cuante de la w no se jode y report reporta y verde y bueno y de nuevo remota un poquito más ese ahorita lo fastidia un y bueno aquí tenemos el tanque en será bastante bueno bastante bueno era bueno ya que pues sabía preparar algunas cositas y todo y empezamos también nosotros como a limpiar el traco aquí uno no tenía visión de nadie solo de tanques y el guía aún así centro uno pues que hace pues nada logramos estudiar a la civil por lo tanto no le puedo pegar allí y el y con eso mató tranquilamente al a la kindred y esas son decisiones que no toman un momentico no no sé si vieron o sea yo vi y el y le está pegando a la kindred entonces caco yo voy y estuneo la civil así el y tiene tiempo de matar a la kindred y cuando se estunea la civil pues podemos matarlo estos son como decisiones que uno tiene que tomar ahí rapidito rapidito y que normalmente no sé no se nota no sea uno simplemente ves y matar una aquí india civil pero hubo muchas decisiones detrás de eso bueno aquí obviamente la la cabeza se muere de una con la última plan y con todo lo que él metió esa esa ni que estaba guanjoteando eso como una de las como se puede decir como una entre comidas de las estrategias vean y esperar en un bus y guanjotear entonces va a esconder un bus y guanjotea y otra vez así un bus y guanjotea y un bus y guanjotea sin al que ver y nada es allí ya está barrio re usted lo mejor aquí me muevo yo también por qué porque en vez de irnos juntos por una torre o pushar inteligente que simplemente vamos como por la aquí la aquí le así nos vemos bastante y se logran llevar a uno pero eso no importa mucho ya suena bueno pero no no inmortal bueno bueno si la verdad es inmortal el hijo de puta muy aleta y tanqueando es el mundo nos damos un horito adicional y ya ya empiezan a facilitarme las cosas ambiente el barro más dos dragones de montaña si quien más y citó ya casi salgo yo y mi will entonces va yendo entre el solar y y después en la promesa del caballero porque porque me da vida y armadura pues que con el equipo que tenía mío venía más que bien y sobre todo con la lista lo que se presenta vida ya que me está empezando a hacer él el corazón helado porque pues porque el plan igual tiene algo de los ataques no es que depende de la velocidad de ataque pero tiene kindred también abusa un poquito de la velocidad de ataque y lo mismo civil por lo tanto era un ítem bastante bastante es perdón es un ítem bastante interesante para alistar en estos momentos y ya lo próximo a hacerme mucha mucha vida porque esa sociedad era algo de lo que estaba escaso mi amor decimos entonces no hacer nada con ese varón y seguimos ahí tranquilos no hemos tumbado no o sea no no tomamos vos no pusimos tú simplemente estamos por ahí parmiando y está cambiando y bueno caiza como siempre en el ley de un peligro que se tenía el que tenía el galio si el galio estaba bien ap tan que citó pero ap porque es que gale o sea si gale o sea capeta maneras va a aguantar con un puto y entonces desde el confín de los tiempos comienza la perdición del hombre y bueno la de que pusial ya subo haciendo el split push como siempre le iba bien ya que pues sabes que estaba que uno dice ese ya su esta vez y miren va 454 general no ha hecho mucho pero pero estaba muy aletas desgraciado entraba una timfa y hacía estragos porque no lo sé eso no lo sé se venía otro dragón de montaña que con ese sí ya los objetivos iban a caer solitos esa última plan what esta última plan porque fue no le creo esta última plan porque fue o sea no les creo esa última plan porque fue o sea fue antes de que salir al dragón o en el mapa se nota le de cuas cuando a darle un dragón no puedo creer esa última plan o fue de troll o mis clica y como hay que simplemente estaba viendo y ya aquí como pueden ver trato de irme con él es un para otro lado pero como están vuelve están por allá pegándole a la caída pues me vuelvo y nada ese dios es que cuando llegan ya estos minutos de la partida madre del amor hermoso no sé por qué se va al galión porque se va al galión pues simplemente hago lo que va a farmear pero pues mi hermano no le veo mucho sentido tenemos entonces ya todo eso el galio dice pues metámonos con todo y bolas y pues el galio se meto con todo y bolas haga el hermano ahí pues nos tanqueamos todos un poquito con amor las torres y listo chicos de una excelente partida como siempre con alistar o algunas decisiones cutras pero la mayoría de decisiones fueron buenas que nos permitieron quedar 1 2 18 participamos en 19 31 muerte lo cual es bastante bien contando que somos soportes a no podemos estar en el vídeo en el top todo el tiempo sobre todo pues porque en solo que es muy difícil dejar a la s de uno solo pues muchas veces uno se va y matan a la s porque la otra voz ley no es idiota y se vea estos manes dejaron a la s sólo entré mole con todo y pues claro le pueden entrar con todo y matarlo entonces se lo complicaba de uno ser soporte en el solo que uno si no conoce si uno no tiene pues común de hoy a ese o si el otra vez se no es muy bueno y no más chicos de hacer si les gusta el vídeo de su cliente me gusta si no es asunto al canal suscríbete para que estén pendiente de todo tipo de contenido al menos algo de variedad no puedo subirlo al todo el tiempo pero trato de subirlo lo más que pueda como entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego e